Con coros, declamaciones y ofrenda floral, estudiantes y autoridades del Ministerio de Educación rindieron homenaje al padre de las letras castellanas, Rubén Darío. Conmemoramos esta fecha haciendo homenaje intenso a Rubén. Ofrecemos a Darío esta bella serenata con los niños y los jóvenes de las orquestas y los coros estudiantiles. Vamos a interpretar temas nicaragüenses. El compromiso ante nuestro poeta universal de seguir dando la batalla por la educación, por la excelencia, por el humanismo, pero también por todos esos valores que nos distinguen y nos defienden. Hay juventud amante de la poesía y en los poemas del nicaragüense precursor del modernismo reconocido internacionalmente encuentran deleite en sus escritos. Me siento a la misma vez muy alegre porque esto es lo que yo siempre soñé, recitar poemas y además que a mí me encantan mucho los poemas de Rubén Darío y me siento muy contenta de transmitirle eso a la demás gente. Cada año se le conmemora a Rubén Darío. Desde los distintos puntos que tienen su nombre o monumentos en el territorio nacional, se engrandece su nombre por su belleza literaria.